Hace un poquito más de 20 días, recordemos que la Corte de Justicia de Catamarca, la máxima instancia judicial de la provincia, confirmó la resolución de la Cámara de Apelación de lo Penal que le rechazó la prescripción a López Marquez y lo envía a juicio oral. Contra esa sentencia de la Corte de Justicia, López Marquez interpuso, ahora unos 10 días aproximadamente, un recurso extraordinario federal para llegar a la Corte de Supremo de Justicia de la Nación. Bueno, nosotros, la querella, tenemos derecho a contestar ese recurso para oponernos, etc. Bueno, tenemos un plazo de 10 días hábiles para hacerlo y lo hicimos en el día de hoy. A nosotros nos notificaron el 21 de marzo de ese recurso, teníamos 10 días hábiles. Y bueno, lo hicimos hoy, el plazo vencía la semana que viene, pero lo hicimos hoy porque... ¿Por qué? Porque el recurso de López Marquez, este que presenta a la Corte de Supremo de Justicia de la Nación, es burda y manifiestamente improcedente, inadmisible. ¿Por qué? Porque en la legislación argentina, una persona puede llegar a la Corte Supremo de Justicia de la Nación solamente contra una sentencia definitiva. La sentencia definitiva en el proceso penal es la que se dicta en el juicio oral, sea condenando o absolviendo. Bueno, no es sentencia definitiva, la sentencia es que lo manda a juicio. No es sentencia que está en el medio del proceso. Entonces, por esa razón, la Corte de Justicia debe y le va a rechazar el recurso. Pero no solo eso, sino que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ya lo tiene dicho así, en un caso de un cura también, como de la misma, muy parecida a la de López Marquez. En el año 2018, la Corte de Justicia de la Nación le rechazó el recurso a un cura, el cura y la raza de Entre Ríos, justamente porque se interpuso contra una sentencia que no es definitiva. El cura y la raza había interpuesto, o sea, había sido el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que es como la Corte de Justicia acá de Catamarca, le rechaza la prescripción al cura y la raza y lo manda a juicio oral, acuso de abuso sexual contra cuatro seminaristas adolescentes. Contra esa sentencia, el cura y la raza, como hace ahora López Marquez, va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema de Justicia le dice, le niega el acceso, le desestima en tres líneas el recurso, por burda mente y procedente, ya que la sentencia no era definitiva. Bueno, por eso finalmente la raza fue juzgado y fue condenado a 35 años de prisión por la justicia de Entre Ríos. Bueno, o sea que, ¿qué quiero decir con esto? Debería pasar lo mismo. Que si la Corte, nuestra de Catamarca, le rechaza el recurso a López Marquez, que es lo que va a ocurrir, si López Marquez pretende ir directamente a la Corte Suprema de la Nación, la Corte Suprema de la Nación le va a decir como a la raza, no. Vaya, se ha juzgado primero y contra la condena recién puede venir acá. Esto significa que, indefectiblemente e inevitablemente, López Marquez no va a poder llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes de su juzgamiento y, por lo tanto, indefectible e inevitablemente, López Marquez va a ser juzgado y será sometido a un juicio oral. Les pregunto esto, doctor. ¿Usted confía en que el juicio se dé prontamente? Sí, sí, justamente por esto, porque como la Corte le va a rechazar el recurso ahora rápidamente, ¿no? Porque, como les digo, la inadmisibilidad y la improcedencia del recurso es evidente, manifiesta, total y burta. Muy seguramente acá en un mes la Corte ya le estará rechazando el recurso, es decir, negando el acceso a la Corte Suprema de la Nación, a López Marquez, y a partir de ahí nosotros vamos a solicitar que las actuaciones ya avancen con los actos preliminares al juicio oral que va a ser por curado, ¿no? Aún cuando López Marquez pretenda seguir dilatando yendo a la Corte Suprema de la Nación. ¿Por qué? Porque ahí le van a decir que no también. Entonces, para evitar esa dilación de mala fe, cuando la Corte de Justicia le rechaza el recurso ahora nomás, ya vamos desde la querida a solicitar que las actuaciones avancen en su trámite con los actos preparatorios del juicio oral, ante el jurado popular. ¡Gracias!